Y somos el pueblo de Dios, pueblo especial Música Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial Llamados para anunciar las virtudes de ayer Que nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios Tu sangre nos predivió, que tu espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de... Y llamaremos tu gloria Música Acá en el pueblo hay nación Crayendo las esperanzas Mi nueva salvación Y tu amor nos impulsa Música No nos podemos callar Música Música Y somos el pueblo de Dios Música Somos un pueblo especial Música Y llamados para anunciar Música Música